Por favor, las cámaras son tuyas. Buenas noches, Tribunal. Soy Matías Vega, de profesión comunicadora audiovisual. Para mí es muy difícil exponer este tema porque cada vez que lo cuento, lo revivo. Revivo las penas, las rabias, las angustias, los malos ratos. Bueno, el 13 de febrero de este año era un día de calor. Yo pasé a buscar un amigo. Y íbamos a ir al funeral de otro amigo que lamentablemente falleció en un accidente automovilístico. Broguen de Chamanes, que es una banda nacional. Y en eso que nos subimos al auto, yo pasé a buscar a mi amigo. Decidimos ir a mi auto porque era un día de calor y mi auto tenía aire acondicionado. Nos subimos a mi auto, avanzamos media cuadra y de repente aparecen cuatro automóviles. Uno adelante, dos al lado, uno detrás. Frenando muy fuerte. Yo también tengo que frenar mi auto muy fuerte y se bajan personas con pistola. Yo en primera instancia pienso que van a matar. Que es lo primero que pienso. Después, como no me mataron, fue todo cosa segundo, pensé que me iban a secuestrar. Y hasta que se identifican como policías de investigaciones. Ellos me bajan del auto, yo me bajo con las manos arriba, me dicen, baja las manos, Mati, baja las manos. Y en la mochila de amigos había 20 gramos de marihuana. Que él reconoce que yo no tenía nada que ver y que eran de él. Sin embargo, policía de investigaciones me pone la esposa, me pone contra la pared, en plena vía pública. Tuve más de media hora ahí y luego me llevan a la brigada antinarcótico. Donde allá creo que deben hacer así los procesos, porque estoy contando solamente lo que viví yo. Donde te entran, te desnudan, te hacen agacharte, te revisan completo. No me dejan llamar a mi familia hasta las 9 de la noche. Entre medio uno recibe presiones psicológicas, como por ejemplo encerrarme en una pieza y decirme que le entregara a alguien. Yo lo único que estaba involucrado en el caso porque me estaban acusando de que yo era perteneciente a una banda criminal que le distribuía drogas a cinco comunas de la capital y yo lo único que les decía era que con la persona que iba al lado a veces le compraba un pito y me lo fumaba. Y eso era lo que yo le decía a esta persona que me interrogaba, me decía, por favor, entrégame a alguien más grande. Entregame a alguien más grande o si no voy a ir a llenar tu casa con tu mamá adentro. Si a mí te gustaría eso, me preguntaban. Decía, obvio que no quiero eso ni para mi mamá ni para nadie. Me decían, bueno, entonces piensa, se iban, después volvían media hora, 40 minutos y pensaste y así me hacían presiones como por ejemplo, a mí me va a lo mismo dejarte preso pero a mí me sirve que tú salgas a la luz pública y que le digas a todos los niños de Chile que tú tuviste la culpa y que, por favor, niños, no consuman droga. Eso querían que yo hiciera y que aceptara esta culpa. Ahí es cuando, casi en cadena nacional, para todos los medios de comunicaciones, el subcomisario de la Policía de Investigaciones dice en las pantallas que yo era perteneciente a una banda criminal y que le estaba distribuyendo drogas a cinco comunas de la capital. Noticias y cosas que vio mi familia. Yo tengo sobrinos chicos, tengo sobrinos de cuatro años, cinco años por parte de mi hermano y por parte de mi hermana tienen diez años y una hijita de tres semanas de día. Mi sobrina Martina de cinco años al ver estas declaraciones de que decían que yo era un criminal le preguntaban a mi hermano, le decía papi, mi tío, ¿qué es lo que pasa? Mi tío es un criminal. Mi tío es un criminal. De ahí para adelante empezó un calvario tremendo porque la familia sufre mucho. La gente apunta con el dedo a tu familia, apunta a mí con el dedo. Creen que es verdad lo que dicen los medios y que soy un traficante. Incluso algunos medios de comunicaciones dijeron que yo estaba traficando cocaína. Luego de eso en mi lugar de trabajo donde yo trabajé por seis años me congelan. A Radio Carolina. Radio Carolina. Es más, grupo dial con su representante legal Ana María Olvilli Barros. Ellos me congelan y decían esperar a que la justicia se pronuncie. ¿Bajo qué argumento te congelan, Matías? Bajo el argumento de que algún papá podía llamar a Radio Carolina y alegar porque yo estaba al aire. Solo por eso. Y yo les decía pero puede que no. ¿Qué opinas tú? Yo les decía yo opino que debería volver en los primeros días de marzo porque yo cuando pasó esto me dieron dos semanas de vacaciones. O sea, yo pedí dos semanas de vacaciones como para que cantara un poco el tema y para concentrarme y planear nuestra estrategia con mi abogado y también con mi familia. Bueno, ellos deciden dicen ok, estamos a esperar los 120 días de investigación y bueno, así pasaron los meses de parte de Radio Carolina me presionaban como si fuera yo el dueño de la justicia porque se habló con el fiscal y él acordó conmigo en el primer momento que me iba a dar una suspensión condicional del caso. y bueno, nos pasaban los meses de Radio Carolina me llamaban me decían ¿y qué pasa? y les decía pucha, no sé yo no te puedo responder esa pregunta la justicia chilena tiene sus tiempos y yo solamente tengo que esperar bueno, pasó que el 15 de junio cuando terminó cuando termina la investigación por lo que está por ser parte de una banda criminal esta investigación termina y me citan en una reunión en las dependencias de Grupo Dial con la señora Ana María Oluigi donde ella en un lugar común de Grupo Dial que es el casino me cita ahí a una reunión con mis jefes directos y ella me pregunta ¿cómo opina que se ha portado la radio conmigo? frente a este caso yo le digo que más o menos porque ellos solamente me mantuvieron el sueldo pero yo les decía que como todo medio como toda persona que trabaja en los medios de comunicaciones que no trabajamos solamente por la plata sino que trabajamos por también con la gente con lazos afectivos con emociones con sentimientos ella me dijo que a ella eso no le importaba y que no podía seguir trabajando con gente como yo que no encontraba que la radio estaba haciendo las cosas bien así que no quería trabajar más conmigo me trató de poco hombre me trató de que tenía la cabeza chica me trató de mentiroso delante de toda la gente y finalmente me dice que de una manera de torearme me dice que si quiero renuncio y me voy a otra radio y me voy a otra radio